Los siete tipos de descanso. ¿Qué tal, hermanos? Los seres humanos se arrepienten antes de morir, ¿de qué? Unos de haber trabajado mucho, no hubiera trabajado tanto, hubiera dedicado más tiempo a mi persona, a mi salud, a mi felicidad, a mi alegría. ¿Cuánta gente se desvive trabajando y de jóvenes pierden toda su salud por conseguir mucho dinero? Y cuando están viejos, pierden todo su dinero por conseguir su salud. Otros se arrepienten por no haber hecho nada, por haberse la pasado en la pereza, en la desidia, en estar soñando y siempre dejando para mañana lo que podían hacer pasado mañana. Por eso hay que descansar en la vida. Obvio, quien trabaja tiene que descansar. Quien no trabaja, pues de qué descansa. Los siete tipos de descanso. Todos debemos practicar estos siete tipos de descanso porque si no, vamos a andar estresados y nos va a ir muy mal en nuestra vida. El primer tipo de descanso es el descanso físico. Todos tenemos que descansar el cuerpo, las manos, los pies, los pies que es los que más trabajamos en el día. Tienes que descansarlos. Debes calmar, tranquilizar tu cuerpo. Tómate un día libre como Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó. Hasta Dios en su sabiduría sabe que descansar es muy importante. Una persona que no descansa siempre está malhumorada, llena de ira, estresada y sin ganas hasta de vivir. Siempre tómate unas vacaciones al año. No dejes pasar un año sin tomarte unas vacaciones. Y no hagas lo que todos. Hay que ser inteligente hasta para descansar. Vete a un vapor, a un temazcal, vete a lo que a ti te haga feliz. No vayas a donde van todos. El segundo tipo de descanso es el descanso mental. Es decir, desconecta tu mente. Hay que evadirse de la realidad y abandonar todas aquellas tareas y cosas que te hacen pensar mucho, que te hacen preocuparte, que te hacen inquietarte. Un ejercicio muy recomendable es tomar pausas a lo largo del día, dando un paseo o realizando estiramientos o ejercicios de respiración. El tercer tipo de descanso es el descanso sensorial. Es decir, apagar todos nuestros sentidos para alejarnos del mundo y el ajetreo que nos rodea. Apaga tu teléfono, apaga tu computadora, apaga tu televisión, cierra tus ojos, cierra tus oídos, cierra tu boca, guarda silencio. El cuarto tipo de descanso es el descanso creativo. Es decir, hay que parar de pensar. La vida, la cabeza, la traemos como una lavadora dándole vueltas y vueltas y vueltas y eso nos estresa y nos hace infelices. Hay que tener ideas, pensamientos críticos. Sí, pero llega un momento en que hay que dejar de pensar. Hay que disfrutar de aspectos mundanos como el silbido del viento, el canto de los pájaros, el aroma de las flores. Desconecta, desconecta del mundo. Otro tipo de descanso es el descanso social, que esta también es muy importante. Entender nuestras relaciones con los demás, distinguiendo entre aquellas personas que te nutren, te alimentan, te hacen bien, te hacen pasar la vida feliz y aquellas personas que te pesan. Definitivamente tienes que hacer en tu vida como una lista de personas que son nocivas para ti, que te hacen mucho daño. Por eso hay que diagnosticar si mi relación con las personas son sanas, si los amigos que tengo son sanos, si las personas que me rodean me ayudan o me destruyen. Y una forma buena de descansar de las personas o socialmente es rodeándonos de personas positivas, buenas personas, que sean auténticos y sinceros. Aleja a las personas falsas, hipócritas, aquellas personas que te quieren hacer daño, aquellas personas que te quieren utilizar y que solamente te buscan porque quieren algo. El último tipo de descanso es el descanso espiritual, es decir, únete a Dios, ora, agradece, perdona, saca la basura espiritual que traes en tu corazón. Ve a misa, ve a una hora santa, ponte a leer la Biblia, únete con Dios. Por eso los discípulos un día que llegaron cansados le dicen a Jesús, Señor, danos como unas vacaciones y dice Jesús, vengan conmigo a descansar. Por eso todos debemos tomarnos estos siete descansos y no tomarlos a juego porque, repito, una persona cansada y estresada es peor de las, es capaz de las peores cosas como andar siempre llenos de ira, hacernos tóxicos, radiactivos y muchas cosas más. Más, somos violentos porque no descansamos, somos a veces personas nefastas porque no descansamos, estamos cansados del cansancio y hay que descansar. ¿Para qué? El descanso te lleva a tener una vida más sana, más productiva, más saludable y sobre todo una vida más feliz. ¿Para qué? El descanso te lleva a tener una vida más sana, más saludable y sobre todo una vida más sana, más saludable y sobre todo una vida más sana.